Música 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 A tu te estara no te pures Cuanto llegas? 2 horas? Vale yo que te estara, pero hermano Música 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 ¿Qué tal Adolfo? Me corrió al nuevo pinche lugar güey, este... Ya estoy aquí Adolfo, gracias por aceptarme, este... ¿Qué hay que hacer? ¡Chingo güey! Me da gusto que estés aquí, no te apures, yo aquí te acepto con todo gusto ¿Pero cuánto tiempo te vas a quedar? Hasta que Lupe se le pase el coraje ¡No mames! ¿Pues qué le hiciste o qué pedo para que te corriera? Pues solo a mitad de su ropa Ni bronca amigo, pues así es esto de las pedas, pero bueno, bienvenida amigo Bueno esas cosas pasan, este... ¿Una peda o qué? Pues va güey, pues no hay pedo que le podamos hacer Pero no vayas a... ¡No mames! ¿Qué pedo? Todavía ni siquiera pisteamos güey Es que lo trae atorado güey, discúlpame Perdón güey, discúlpame Ya sabes, las cosas suceden y ya... Sí güey, no, no, no hay bronca, pero... No mames, no lo vuelvas a hacer güey Ni pedo, te toca el pizza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!